Un logro periodístico para compartir Tremendo, tremendo Me siento Majul produciendo Luis produce, produce todo el día Pero está bien que nombres a Majul Porque viste que hay Hay dos Majul, viste Está Luis y Luis Bueno, y hoy está Manuel Y está Manuel también Hola Manuel, ¿cómo estás? Me quedé un ratito más ¿Sabías que hay otro Manuel? Sí, algo escuché Hola Manuel, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos Estamos en este momento Confirmando Que lo que hay En el estudio Al lado de Cristina Y de Nacho Ortelli Es producto de La inteligencia artificial No puede ser que Un funcionario del gobierno Este en un estudio De radio Y que no esté al lado De Karina Miley Como estoy yo en este momento Trabajando En un nuevo salón Que vamos a inaugurar Próximamente De los próceres Argentinos Porque hay una parte Que obviamente No lo quisimos inaugurar Para dar una sorpresa Esta semana Presta más atención A la conferencia que yo Ya se van a enterar Y bueno Después Ustedes Sabrán qué hacer Con esa especie De vocero Que está ahí Que no tiene Nada que ver Manuel 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 Te podemos preguntar Quién querés Que está detrás De esta inteligencia artificial Que está imitándote Acá en el estudio Bueno Claramente Es una maniobra Que elaboró Sectores disidentes Del CONICET Que no se quieren Sumar ahora A la fuerza del cielo Están Los clonadores Disidentes Que claramente Están queriendo Boicotear La gestión Del presidente La verdad Pero el DNU Sigue vigente Patricia Bullrich Se va a encargar De detenerlo Fin Te faltó Te faltaron varias El yo no hago futurología Así que el trucho O vos Mirá Te mató El nuevo futurología El ¿Qué otras frases tengo? El por cierto Para mí Para mí hay algo Que va a dirimir Quién es Quién es Se ríe Aparte Yo no me río En las conferencias Pero Como te conozco De la radio No sumes Fin Ah Claro Puedes venirte un día A la sala de conferencias Yo creo que la risa Tenemos que hacer un concurso de risa A ver quién es el verdadero Adorno Claro Es cierto Es cierto Che Adorno Y vos dibujás el muñequito de Tene Hay que hacerle unos retoquecitos Bueno Cuando quieras agregarle más pelo Hay que sacarle un poco de cana Y hacerlo 20 años más joven Y por qué tan narigón ¿No? Sí Qué coqueto Increíble Sí, claro Hoy las chicas lo sacaron Cuando dije Le importa mucho la imagen Ahí está Ya está Sí Claro Como con el poder Les agarra el gustito A querer editar ¿No? ¿Viste? Sí, mientras se pueda Eh, vocero Yo le quiero Yo le quiero Sí, la risa es medio Agresiva ¿Estás ahí con el presidente? Eh, por supuesto Buenas tardes ¿Cómo están? Hola, presidente ¿Cómo le vas? ¿Está bien con todo lo que pasó con el decreto? ¿O está un poco...? Hola a todos Sí, estoy bien ¿Por qué habría de enojarse? Si esto es el principio de revelación Digamos, o sea O sea, estaba todo planificado Esto Ya estaba predestinado Pero le tiraron al bombo el decreto No, digamos, o sea Lo importante hoy Son los logros de Toto Caputo Digamos, o sea Muy bien El resultado fiscal de febrero Nuevamente arrojó Superávit financiero Así que estamos acumulando reservas Y nos vamos acercando A levantar el cepo Así que Eso es lo que importa Presidente, ¿cómo le va? Acá el verdadero, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cuál es el verdadero? Hola, Manu ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Te saludo a la mano Bien Sí, sí, sí Fijate ahí que se te infiltró uno El granadero A ver Habla con los granaderos porque Pasó el que no El que no es Pero ¿El verdadero es este O el que está con usted, presidente? No puedo más El profe Huerta de Yoto Falta Ah Sí ¿Quién más se va a meter en esta En esta conferencia? Digamos, o sea No sé ¿Vos sos el verdadero Manuel? ¿O quién es? Sí, sí Y el que está ahí con usted ¿Quién es, entonces? Digamos, o sea Que es un zurdo infiltrado Uy Un zurdo Sí Uy Sí, dice Acá Acá el vocero El vocero que vino a visitar a Cristina Dice que hay un zurdo infiltrado O sea, como Nelson tiene un Nelson K Claro Un adornizurdo Adornizurdo Tremendo Sí Claro, con razón Ahora se está prendiendo un Saumerio Hagamos una prueba No Hagamos una prueba Al adornizurdo Está ahí con el presidente La inflación ¿Es un fenómeno monetario? ¿O qué es? Claramente es un fenómeno multicausal Uy Este es K Es el adornizurdo Es el adornizurdo Es el adornizurdo ¿Hubo inflación en el gobierno de Cristina Kirchner? Me estoy guiando Me estoy guiando, perdón Por las últimas acciones De Toto Caputo Que se juntó con los supermercadistas Y le dijo claramente Que estaban haciendo promociones Que no correspondían Por eso Me hace acordar a Cerruti Este vocero En lo que contesta ¿Por qué la música de fondo? Los carros a ver fuego ¿Por qué habla despacio? Es para que Metenle un poco de dinamismo Los periodistas De FM La Patriada Y demás medios kirchneristas Me puedan seguir el tren Vocero Tiene ahí como un duelo especial Con Fabián Wallman De La Patriada Después vemos En las redes Que domó ¿Usted no lea un poco De prurito eso? A él le suma A mí me sirve Fin Bueno, yo lo saludo Me saludo Le mando un abrazo Y bueno, voy a corregir El tema de la velocidad En el habla Evidentemente Estoy asustado Estoy asustado ¿Qué están pasando acá? ¿Le paso la motosierra A este o qué hago? No, no, no Que lo tenemos que usar acá No lo hago Le paso la motosierra ¡Vesícula! ¡Afuera! La vesícula No Vesícula Sí Aprovecho Y ya lo opero acá Digamos Presidente ¿Le parece bien Que Tarico Se saque La vesícula? Que hay que Hay que optimizar Los recursos Del organismo Sí, digamos O sea También se podría Cambiar el cerebro Digamos O sea Pero bueno ¿Por qué? No, la puede vender A la vesícula Por ahí Sí Porque tiene Alguna que otra idea Colectivista Así que Tarico Colectivista Sí Ojo que después No vuelve Es verdad Es verdad Las de ¿Cuál es? Las de Tim Sí Ojo que después No vuelva contentas Sí Por ahí vuelve En dos semanas Contentas Digamos No 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 Bueno Gracias Gracias Manu Por quedarte un ratito Un placer Un abrazo Tarico Un fenomenal Es lo que haces Absolutamente fenomenal Bueno Muchas gracias Atendé el teléfono Atendé el teléfono La próxima Sí, sí, sí Ahora te imita Tarico Llegaste Sí, sí, sí Claro Te imita Tarico De hecho todo mi recorrido Fue en pos de que En algún momento Tarico me imite Y lo logré Así que ¿Creías que tenías cositas Para ser imitado? ¿En algún momento? No, no, no No, no, no No, de hecho No Qué sé yo Soy un personaje exótico Yo agarralo Ariel Todo eso No, no, no De hecho Qué sé yo Escuchame Con el amor propio Te contesta Soy inimitable Bueno, gente Los dejo Tarico Un abrazo enorme Un beso a Nelson Que no está Y un beso para todos ustedes Gracias Gracias, gracias Manu Bueno Qué gracioso Qué gracioso Aparte Qué logro periodístico Qué logro periodístico Yo los estaba grabando Quiero decir esto Nada más Gracias Luisito Gracias Qué generoso de tu parte Vos sos un Aparte Vos que tenés otro Luis Nelson tiene otro Nelson Y ahora Manuel Tiene otro Manuel Claro, claro No, pero aparte Que nos elogie Esta producción Luisito Imaginate Que Luisito Está todo el tiempo El domingo Lo tenés al presidente El domingo Rompe el silencio En la cornisa Javier Milei El presidente Javier Milei Qué manera de romper Los silencios Los rompe todos los días Claro Bueno Se queda callado Un ratito Y que ahí es Volver a romper Claro Tiene razón Le vamos a preguntar Cómo sigue esto Después del DNU Que Cómo A quién más Va a seguir puteando Bueno Vamos a preguntar De todo Impresionante Impresionante Ya estás preparando La entrevista Luis Te quiero aprovechar Bueno, no sé Cris Sí Pero me parece Que la opinión De Luis Con lo que pasó Ayer en el Senado Y la actitud De Martín Lustó Me parece importante Que Luis haga su Su mirada ¿No? ¿Qué opinás Luis? Está atrás de esto Cristina Fernández De Kirchner ¿Cómo Cristina? ¿Quiere? ¿Cómo? ¿Quiere? Un nuevo Alberto Fernández Pero más lindo Y que puede atraer A ciertas Mabeles Y que puede Dejar tranquilo Al sector Progrecapa La hermorrúcula Está Por definirse La fórmula Y esto Lo digo Porque No soy Solo una carita económica Uy Se metió Solo una carita económica Adorni se metió En la operación En el control Empezó a operar Impresionante Tremendo La fórmula Atención Manuel Adorni Atención todos los portales La fórmula Túcate Que está pensando Cristina Kirchner Para el 2027 O antes O antes Como dice ella No 2027 O antes Como dice Grabois Atención Que lustó Grabois Martín lustó No Martín lustó Nacho Torres Gobernador de Nacho Torres Esa es la fórmula Que estaría pensando Cristina Fernández Para liderar Nacho Torres Pero chicos Lo dijo Diego Santilli Juntos por el cambio Está roto Está roto Ese espacio Está roto La fórmula Que piensa Cristina Fernández Y todo el Instituto Patria Es Martín lustó Nacho Torres Tremendo Atención Qué información Qué información El nuevo Alberto moderado Que nos van a intentar vender A los medios de comunicación Tremendo Yo en un momento Compré A mí me parecía que Alberto Me hacía acordar Al Néstor De al principio Que yo me llevaba bárbaro Bueno Acá no podemos negar Que Martín viene Viene ganando diplomas Con esto ¿No? Porque hasta ahora Viene haciendo todo Como para que eso ocurra Luis Bueno Por eso Por eso Hay que ver Esta es la fórmula Que estaría pensando Incluso Hay las malas lenguas Dicen que ya Cristina Fernández Inició contacto Con Nacho Torres Tremendo Tremenda la información Luisito Tremendo Impresionante Tremendo Después si se confirma Es otro cantar Pero bueno La tirás Vos la tiraste Sí, sí Total Siempre las boludeces Que decimos en el pase Después eran en realidad Así que Vos la tiraste Ahora Luisito ¿Cómo sigue? ¿Crees que lo van a derogar Al DNU? ¿Qué está preparando Milei? Vos que tenés Muy buena información Pequeño Bueno, ahora Depende de diputados Depende de diputados Según él Ahí Va a haber El segundo Principio de revelación Él lo que está esperando Es exponer A los que Quieren el cambio Pero bueno A los Emilio Monzó De la vida A los Pichetto De la vida A esos Luisito Pero con exponer Con exponer Tampoco logra su cometido ¿Viste? Sí Bueno Pero pasan Una semanita más Gana Y va pasando Y vamos llegando a abril Qué sé yo Más o menos Ah, es ganar tiempo Resolver los problemas No, resolver los problemas Es otra historia Mientras tanto Seguimos como en un cumpleaños Sí Claro Ganar tiempo Hasta que la cosa Se enfríe un poco ¿Qué hay? Hasta que baje la inflación Por eso Vos ya pedís mucho Resolver los problemas Eh, no Demasiado Resolver los problemas No, no Era tremendo 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 Sí Sí, sí Luisito Podemos mandar saludos A la gente Que está en el YouTube De Radio Río Avia Viendo el pase Escuchándote Escuchándolo Escuchándola a Cristina Que es cada vez más gente Podemos saludar Algunos A Caterina Bernig A Adriana Zapulla A María Bada A Daniel García Romero A Gabriela Soledad A Selene A Oscar Ángel López Viviana Liopis Erika Luis Martínez Eh, Barón Rojo Por supuesto Andrea Plaza Bueno Son muchos los oyentes Por favor Luisito Mandales un saludo a vos Que te vinieron a escuchar a vos Un gran abrazo a todos Y sumo a algunos Este Ana Rosa Domé también Mira Muy buenas tardes Para toda la mesa Dice Eh, genial El cruce de los Adornis Eh, manda saludos para todos Ana y Ricardo Eh, Jorge también Eh, manda un gran abrazo para todos Jorge y Viviana Que nos escucha siempre Un besito Eh, también Carla Desde el sur Eh, que nos está escuchando Eh, que más Que más, que más, que más Diego Cabral Eh, después Inés Frías Eh, acá están saludando Nancy Galeano Germán Ramírez Carlos Carlos Gallardo Carlos Gallardo Gustavo, que más Gustavo Nicanor Gustavo Nicanor Que se merecen todos un beso sonoro Claro Para que pongan a grabar ahí Claro Preparense, claro Presentala, Nacho Viene, viene de esta manera Una muy buena recompensa A todos los fieles oyentes El beso sonoro De nuestra querida Cristina Pérez Para la banda de YouTube De este pase Mua Bula Apa Bien de viernes, eh Bien de viernes Fue diferente al de toda la semana Un poquito más largo Personalizado Muy bien, claro Personalizado Con un final arriba Suave Con un poquito de beboteo Muy Sí, beboteo Muy sexy Muy sexy, eh Muy sexy Muy bien Bueno, guarda, Luisito Cuidado Tranquilo Guarda, que el otro Luisito Quiere mandar el ejército A todos lados, eh No, no, no No, no Lo digo con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Por supuesto Con todo respeto Hola, pelado Hola Ahora que aparece el pelado ¿Qué opinás de la fórmula esta Que propone Cristina? Pelado Según Luis Majul De Martín Lutó con Nacho Torres Sí, me parece Que se estaba aclarando El panorama Me parece que Lo que va a haber Según lo que estoy viendo Yo, humildemente Por salir a la calle Se van a ordenar las fuerzas Vos corregime Nachito, eh Si Si te parece Yo lo que estoy viendo Es que se va a formar Un espacio de centro-derecha Es decir, mi ley La libertad avanza Va a sumar a sectores del pro Y hay otro sector Que va a ir para la centro-izquierda Donde va a confluir El kirchnerismo El larretismo El radicalismo ¿La reta también? No ¿La reta con Cristina? ¿La reta con Cristina? Sí Y bueno, no sé Me parece que puede ser una opción Cristina, tengo una información de Esteban Esteban, me estás escuchando Tengo una información No lo rayes No lo rayes Vos sos peligroso No, no, no No lo hagas enojar al pelado Que el pelado es bravo Sí, sí, sí Me pone la música No sé si ponerme contento o triste Me hace sentir la música Pero es verdad Que las autoridades Del canal en el que usted trabaja Bueno, vos trabajás La Nación Más Le ha pedido que se deje el pelo largo Como estamos viendo No La sombra ¿En serio? Que ya no quieren que se rape a cero ¿Qué? ¿Va a dejar de ser pelado? No Pelado va a seguir siendo Pero me dicen Con sombrita Me dicen que le piden Que se quede con la sombra Porque recorta mejor No Sí, te juro Me agarra En pantalla De hecho hace dos Yo vengo siguiendo Hace una semana Que no se hafaita más Tampoco Bertero, menos mal Que no se diga a la política Es terrible En todos los detalles Le va a quedar como Le va a quedar como Larry De los tres chiflados Pero eso dicen O sea, ahora serías El medio pelado Claro, medio pelado Pelado, defendete Por favor Lo que pasa Que me dijeron Que no les puedo hacer sombra Al pelado Pañi Que es el pelado Número uno De la nación Por eso Tienes que buscar otro estilo Claro Tienes sentido Por eso Pero fíjense Que es notorio Tengo que ir Bueno Vos vendrías a ser El Pañi letrado No me agarro Con todo respeto No, 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 no No Carlitos Que salado Que tenés Que hacés Carlos Bienvenido Bienvenido Vamos a cambiar de tema O el Pañi Que hizo secundario Pero llegó hasta ahí Está bien No, no, no Yo lo banco No tengo ningún problema No lo rayés así Que es un tipazo El pelado Carlos Lo que pasa es que Viste, quiere ser el único pelado Sí Es verdad Puede ser Bueno Y sí Me estoy poniendo celoso Perdón Cristina Pero demasiado aire Le están dando Pero hay lugar Para varios pelados No sé por qué te emocionaron Esa frase la escuché Sí Esa frase la escuché Una noche en un lugar Con gente No lo cuentes Claro Claro No lo cuentes Hay espacio para varios pelados Sí Qué feo Bueno Muchas gracias a todos los oyentes De la Odisea del Humor Están acá Muchos reclamando La presencia de Borges Ah, mirá Que ayer la rompió Borges Ayer la rompió Y siguió aparte con Nelson Todo Sí, sí, sí Así que por eso Vamos a contar un chiste Acá que nos manda Jorge Freire para Borges Para que lo cuente Borges Dale, sí Buenísimo Mirá, nunca Lo imita muy bien Tiene un gran sentido De humor Borges Sí No, pero para Lo vas a imitar Vos pelado O viene el propio Borges Bueno No Podemos decir que No Eso Es una imitación A una voz que viene De más allá ¿Quién sabe? Mantengamos la magia de la radio Total 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 Georgie Como le decían Georgie, ¿no? El teatro de la mente ¿No es cierto? Qué lindo Así que por eso Le quiero mandar un saludo A Jorge Freire De Lanús Que dice Este chiste Es ideal para que lo cuente Usted, maestro Qué bien Bueno, muchas gracias Maestro Me dice por lo que gano ¿No? Bueno Usted sabe ¿Sabe por qué Sancho Panza Era gordo? ¿Por qué? Porque comía Conservantes No Es muy bueno Aparte fino Como se nota Y lo contó Jorge Luis No, aparte intelectual ¿Viste? Intelectual Impresionante Impresionante Muchas gracias Muchas gracias No, por favor Qué gran momento Lo que haga Para este pase Es poco Comparado con Lo que hacen ustedes A diario Modestamente Qué bien Qué emoción Nos hace sentir Viste tan bien Nos valora Un cacho de cultura Increíble Muchas gracias Increíble De verdad Qué buen momento Carlos Nos dejaste Sí Gracias a Gabriel Alberto González También que nos manda saludos A Elizabeth Acuña Dice Buenas tardes Carlos Cómo andan tanto tiempo Acá desde Florianópolis Escuchándolos Qué lindo Qué grande Saluda A Ico Bueno Un beso a Ico Que nos escucha Desde Brasil Javier Betancur También nos manda saludos Acá Alicia D'Alfonso También Nos manda saludos Desde San Rafael Muchísimas gracias Después Tenemos al amigo Víctor Pedroso Que dice Proverbio chino A ver Si eres padre Y ves que algo Algo ha salido de ti Logra hacerse camino Y salir a flote Siéntete orgulloso No lo dejes ahí Y tira de la cadena No 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 ¿Por qué? Nos agarraste con la guardia Baja Yo me estaba emocionando Porque soy padre Y estaba atento Yo también Estaba diciendo a ver Qué iba a decir El amigo Mario Famá dice Está tan caro el aceite de oliva Que ya no me importa si es virgen O si estuvo con otro Muy bueno Muy bueno Muy bueno Sandra Pereira A ver que más dice Te estamos escuchando Emilio y Sandra Te escuchamos y miramos por Youtube Bueno, muchas gracias Bueno, cuanta gente conectada Hermoso, hermoso Carlos Daniel Viacaba Dice excelente el pase con los Adorni Genio Carlos Mandale saludos a Fabio Bueno, muchas gracias También, quien más A ver, tenemos una cantidad de oyentes Impresionantes, Flor Antonioli También nos manda saludos A ver, Mauricio Leiva Eduardo Saraki También Hola Carlos Saluda a la mesa Dice, va uno de Jaimito A ver, cuidado Guarda Uy, Jaimito Durante Para viernes Una clase de moral Y buenas costumbres La profe le dice a los alumnos Antonio Si fueras a cortejar A una joven De buena familia Muy bien educada Durante una cena íntima Para dos Y tuvieras necesidad De ir al baño ¿Qué dirías? Diría Esperame un momento Que voy a echarme un pis No No Dice, eso sería muy grosero Y maleducado De tu parte A ver, Juan ¿Cómo lo dirías tú? Perdón, pero tengo que ir al baño Vuelvo enseguida Bueno, dice la maestra Está mejor Bien Pero a ver, Jaimito ¿Serías capaz de usar tu intelecto Al menos por una vez Para intentar mostrarnos tus buenas maneras? ¿Qué oportunidad? Bueno, dice Jaimito Yo diría Mi amor Te pido perdón Por ausentarme un momento Pero voy a dar la mano A un íntimo amigo Que espero poder presentarte Después de la cena No De viernes Es de viernes Es de viernes Es de viernes No fue tan grande Es lindo, ¿eh? No, no No, no No, no Carlos ¿Y vos cómo vivís? ¿Cómo palpitás el fin de semana? Bueno Este fin de semana Tenemos funciones ahí En el Politeama Ahí en Paraná y Corrientes Estamos con Taricón de Rottenberg Atención Que hoy tenemos función Veintiún a cuarenta y cinco Mañana a las diecinueve Y veintiún a treinta Y el domingo a las veinte Y después retomamos Para fin de marzo Ahí vamos a estar Así que Claro Estás quemando Última oportunidad Sí Antes de la vesícula Antes de la vesícula Estás quemando todos los cartuchos Por la duda, ¿no? Estas cuatro funciones Van a explotar este fin de semana Yo ya te dije Que vos pensás En la cena Después de la operación En la cena Cuando te recuperes De la operación Y ahí Vas a querer Que llegue rápido Sí, ojalá 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 ¿Estás cagado? ¿Estás cagado, Carlito? No No No, ya estoy entregado ¿Estás entregado? Ya está Ya está, ¿no? Listo Dos líneas de cuatro Y que sea lo que Dios quiera Saquen Reconecten Punto Listo Claro Aparte ya usó la motosierra hoy ¿Viste? Claro Para la vesícula Sí, sí, sí Al médico que no use motosierra El amigo Gabriel Alberto González Bueno Clase de ESI Ajá Educación sexual Profe Profe Clitoris Escribe con C O con K El profesor se queda pensando Y dice Ahora no me acuerdo Pero me lo tendrías que haber preguntado anoche Y me lo tenía justo en la punta de la lengua ¡No!